Música Presenta el espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días Vamos llegando a la época en que tenemos que confeccionar silaje de grano con alto contenido de humedad Primer punto a tener en cuenta, ¿cuál es el porcentaje de humedad para hacer grano húmedo? 30% de humedad ¿Por qué no más? ¿Por qué no vamos a tener suficiente acumulación de almidón? ¿Por qué no menos? Porque por debajo del 25% de humedad Vamos a tener una cubierta proteica en el grano de almidón Que eso va a hacer más difícil la digestión del almidón a nivel de rumen Y no vamos a estar aprovechando ese plus de digestibilidad que tienen los granos Cuando tienen un alto contenido de humedad y el aprovechamiento a nivel ruminal Entonces, ¿por qué quiero alto aprovechamiento a nivel ruminal? Para bajar la cantidad de grano que le tengo que poner a la dieta o aumentar su digestibilidad Y una de las grandes discusiones son grano húmedo de sol o grano húmedo de maíz Da lo mismo, la tecnología es exactamente lo mismo para los dos ¿Lo parto o no lo parto? Si nosotros vamos a utilizar ese alimento, evidentemente, para alimentación animal Muy probablemente cuando tengamos que sacar de la bolsa los vamos a tener que partir Entonces, ya que estamos trabajando ahora Partámoslo al entrar en la bolsa De esa manera vamos a mejorar la capacidad de compactación La capacidad de fermentación Y evitar cualquier tipo de brotado que pueda haber en el caso de que se rompa la bolsa Ahora, ¿cuál es el grado de partido? Si nosotros vamos a trabajar con sorgo, sí o sí partir siempre Porque si no, las pérdidas por resto de embosteo probablemente superen el 15 o el 20% de pérdida En el maíz hay dietas que muchas veces tienden a ir con grano entero Pero tengamos en cuenta de trabajar con nuestro nutricionista y con nuestras dietas Para ver qué porcentaje de fibra, si es un rodeo de animales en terminación Si son animales en recría o si son vaca de leche, por ejemplo Muchas veces cuando estamos con dieta de vacas lecheras Queremos el grano no partido, directamente molido O hay dietas que por ahí soportan el grano partido o el grano quebrado Particularmente, creo que lo mejor es poder partir muy bien el grano Aumentar la superficie de ataque a nivel ruminal Mejorar la digestibilidad a nivel ruminal Y por otra parte también tener en cuenta qué tipo de maíz tenemos Si tenemos la oportunidad de tener un grano dentado o un colorado duro, flín Siempre tratemos de procesar un grano dentado porque es más fácil Y porque además intrínsecamente la proporción de endosperma vitrio que tiene es menor Con lo cual su digestibilidad y el aporte de energía a nivel de rumen va a ser mayor En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Montecor, aseguramos la ración justa 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 la ración just